Breves informativas nacionales. La Asociación de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares piden al gobierno considerar un reajuste salarial justo para el 2020 y el 2021, y esperarían que se concrete a partir de enero para 6,700 uniformadas en todo el país. La superintendencia de concesiones esperaría la próxima semana que el Ejecutivo y Covi lleguen a buen término sobre revisión de tarifas anuales del peaje. El superintendente César Cáceres dijo que estarían buscando mecanismos para evitar aumento al peaje. La Secretaría de Trabajo advirtió que se multará con 100 mil empiras a las empresas que no paguen a sus obreros el nuevo salario mínimo. Comentarles que una vez que se pactó el salario mínimo en el año 2018, que la Comisión pactó para dos años, 2019 y 2020, allí se estableció que la Secretaría de Trabajo por medio de las Direcciones Generales de Salarios e Inspección Laboral serán las encargadas de darle el seguimiento, monitoreo para el cumplimiento del salario mínimo. Las autoridades sanitarias de Honduras han iniciado 2020 con una campaña contra el dengue mal del tipo grave homorrágico que ya dejó en 2019 al menos 178 muertos, una cifra nunca antes registrada en el país, donde la enfermedad, incluida la del tipo clásico, afectó a más de 110 mil personas. En este 2020, ya se registró la primer muerte y se trataría de una fémina del sector de Olanchito. Breves informativas nacionales.